Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 26 de agosto de 2024 y estoy aquí con Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Nacho. Buenas tardes. Y el día de hoy tenemos tres noticias muy importantes. La primera es que en el Tribunal Electoral le acaban de dar un nuevo golpazo a la oposición. Y lo más interesante es que acabaron regañadísimos los prianistas. Vamos a ver también parte de lo que se está dando en el tema de la reforma al Poder Judicial. Recordemos, hoy está siendo votada, pero esto nos dejó también épicos momentos donde, así como en la María Rosa, quedaron ridiculizados. Y bueno, a pesar de que supuestamente están en paro, jueces siguen amparando. Y ahora van amparando a un multimillonario hace unos días. Y es increíble la ridiculez. Un amparo por temas de Porfirio Díaz. Y vamos a arrancar. El fin de semana, hace unos un día, dos días, salió un fallo del Tribunal Electoral en donde se ratificó los pluriluminales del Congreso de la Ciudad de México. Esto es interesante porque cuando se registró el primer fallo, o bueno, se registró el conteo, la distribución de los pluriluminales en el Congreso de la Ciudad de México, pues también se legó lo mismo la oposición que había, sobre representación. Y entonces decían, insistían, etcétera, etcétera. Y a la hora de la votación en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, fue igual dividida, ¿no? No fue por unanimidad, pero gana Morena y le dan la gran mayoría. Y queda a un diputado para tener mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México. ¿No? Obviamente lo que tiene muy molestos a la oposición. Entonces, bueno, esto llegó al Tribunal Electoral Federal, a la Sala Regional, y entonces ratificaron otra vez. Esto es importante. Pero lo más interesante, Julio, no es esto. Lo más interesante es que una de las magistradas electorales regaña al PRIAN y le dice, güey, es que hicieron mal la impugnación porque utilizaron elementos que ya habían sido totalmente desechados y los querían otra vez sacar y decían, caray, o sea, así no se puede. Entonces, desecharon la impugnación y no entraron al fondo porque, ¿qué crees? Lo plagiaron. Además, no lo plagiaron. Hicieron el copy-paste de nuevo de algo que ya estaba resuelto. Vamos a escucharlo. ¿Esto por qué es relevante? Porque en todas las impugnaciones que recibimos ante esta sala vienen todavía esgrimiendo agravios relacionados con estos siete escritos. Si se tienen que contar o no se tienen que contar, si son válidos o no son válidos. En realidad, esos siete escritos fueron desactivados, por así decirlo, por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Entonces, los agravios que se hacen valer en relación con eso no están atendiendo a la situación jurídica que es la que estamos revisando en este momento, porque las razones que dio el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para llegar a la conclusión a la que llegó no estaban basadas en esos siete escritos y esto se me hace importante explicarlo para explicar las razones por las cuales acompaño esta propuesta. Es curioso, ¿no? Porque ellos piensan que tienen buenos abogados, pero los tienen muy mal. Son pésimos, pésimos, pésimos. Y es que esto viene por dos lados, Nacho. Primero, una, creo que esto ya es una antesala, ¿no? Y se perfila entonces que el mismo Tribunal Electoral termine ratificando que lo que aplicó en la Ciudad de México sea lo que se va a aplicar a nivel federal. Pero también esto que sucede es lo mismo que le sucedió en el tema de la impugnación de Xochitl. Recordemos, el PRI, el PAN y Xochitl solita presentaron una impugnación para intentar, incluso no, la propia Xochitl no quería ni siquiera que le revocaran el triunfo a Claudia Sheinbaum. Unos pedían una cosa, otros pedían otra, pero a final de cuentas la misma impugnación venía con los mismos motivos. Todo era, como lo dijiste, sí, un copy-paste. Dijeron, vamos a presentar impugnación una, dos y tres, y con los mismos motivos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que al momento en que tú desechas la primera, las otras también ya van de la mano y las tú. Eso quiere decir que esta fue la estrategia muy mala de parte de la oposición de decir, vamos a presentar doscientas impugnaciones, pero nada importa que presentes doscientas si las doscientas pones lo mismo, porque con que resuelvan una, las doscientas van para abajo. Es lo que está haciendo ahorita en el tema del juicio ciudadano de Xochitl Galvez, ¿no? Igual está haciendo lo mismo, es un machote y tú llegas a poner tu nombre y ya es todo. Pero mira, ve esta ridiculez, aún así son muy malos los abogados, estoy sorprendido, siendo los preanistas teniendo buenos abogados supuestamente. Están de la mano, trabajan con el pueblo. Venga la impugnación que metieron al Salar Superior. Nombre, Roselina y Barba Barba, acto, el acto de resolución, hechos, kkk, agravios, ñ, 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 preceptos, ñ, 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 ñ. Tipo de asunto, tipo de medio de asunto general, Salar Superior. ¡Guau! Es una impugnación real, no es broma, así la metieron. Se aplicaron literal la de, ponle lo que sea. Ok, así de nivel de defensa legal, digo, no, o sea, digo, no es que, ¿a poco no tienen la razón? Claro, pero cuando hemos, en la defensa legal. Sí, sí, defiéndete tantito, oye, pon a uno de los pasantes a que regale, es más, ya ni lo escribas, pídele a ChatGPT que te ayude, mínimo, eso es tú, qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, otro tema del día de hoy, hablando del tema de impugnación, es el, hoy se está registrando, la votación en la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar la reforma del Poder Judicial. Y bueno, pues salieron a marchar, pues los jueces, tienen su derecho, llegaron a la Cámara de Diputados, vamos a verlo. No se vende, la gente se pregunta, y estos quienes son, somos los garantes de la Constitución. La gente se pregunta, y estos quienes son, somos los garantes de la Constitución. Estos quienes chingados son. Curiosamente, ellos están manchando del Consejo de la Judicatura Federal a la Cámara de Diputados. Te digo, ¿cuántos metros hay dentro de uno y otro edificio? No, no creo que mucho. 50 metros. Los unos están en la esquina, los otros están en la otra esquina. Literal, eh, literal, está la Cámara de Diputados, y en la otra esquina, pasa la calle, está el Consejo de la Judicatura. Eso es lo que malcharon. El recorrido. Sí, llegó algún poco de gente, no voy a decir que no, tampoco, a ver, vamos a ponerle, Paul ahí. Sin lugar a dudas, más que el charquito rosa. Sí. ¿No? O sea, y este es un charcote, no que si rosa, porque no son vestidos de roja. Digo, no son muchos, si te das cuenta, obviamente no se ven a la parte de atrás, porque hay menos gente. Pero bueno, hay más gente. No se ve gente, pero a ver, ponla en el zócalo y se va a ver así. Sí, pero bueno, ahí están, ¿no? O sea, no hay que decir que no. Ahí están finalmente los jueces. Digo, finalmente recordemos que ellos son trabajadores, ¿no? Deberían de estar trabajando y en vez de trabajar están pasando lista ahí, entonces. Correcto. Entonces, ahí están, repito, y de este lado, por ahí está, por allá, por allá, por allá, está el Consejo de la Judicatura. Lo curioso es que esto, como sucede en La Marea Rosa, siempre nos deja momentos de humor involuntario. Donde llega la gente que los apoya, los propios jueces también. Ese es increíble que sean los propios jueces. Sí. Dicen una serie de barbaridades increíbles. Y bueno, Máximo Aguillande, que, bueno, era representante del INE, ahora es, pues, creador de contenido. Muy bueno, ¿no? Es de las nuevas figuras. Sí, sí, sí. Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Y sobre todo, llegó como que a hacer el papel que hacía este, ¿cómo se llamaba? Hernán. Hernán, que creo que cayó bastante, ¿no? Cuando promovió el voto a favor de los priistas en la Ciudad de México. Sí, es como que, bueno. Y aparte, es que Hernán después es más payaso. Sí. En cambio, Máximo Aguillande es mucho más serio. Aún así, lo cierto es que no necesita ser realmente muy payaso serio. Hay que darle micrófono y solito hay la comida. Vamos a verlo. ¿Cada tres años la gente elige a sus legisladores y a quienes les gobiernan cada seis? ¿No cree que el pueblo está listo para elegir a sus juzgadores? No, porque el Poder Judicial no es político, como los partidos políticos, legisladores, diputados, senadores, etcétera. Entonces, si es así, que elijan a los gobernadores, a los secretarios y a todos, a ver si les gusta. Pues son mitos, los abadazos no existen. El Poder Judicial trabaja a partir de la Constitución, tiene plazos para cumplir con su trabajo. Todos son mitos. ¿Qué de la reforma afecta a sus derechos laborales? ¿Cómo la afectaría usted directamente como trabajador? Directamente. El quitar precisamente. Soplidito jaja. No sabe. ¿Usted no cree que el pueblo está listo para elegir a sus personas juzgadoras como sucede en otros países? Falta mucha información. Ellos no saben. El mismo presidente dice que los magistrados y que los ministros están en paro. No es cierto. Los ministros siguen trabajando. Él no sabe diferenciar de un ministro, de un magistrado y de un juez a nivel federal. No, no está listo. Somos un pueblo muy ignorante. ¿Sí? Ve a toda la gente que está ahí caminando. Sí, los de la madera rosa. Este, divirtiéndose. Sí, a la mayoría no le interesa. Esto es una verbena. Y eso es lo que se aprovechan. Ay, me encanta. Por eso me encantan las maderas rosas, las marchas fifís. Frena fue maravilloso porque era permanente. Y bueno, ahora son las marchas al Poder Judicial, ¿no? Y en serio, a mí me sorprende, Pablo, porque yo sí les tenía, pues, cierto respeto a los jueces, magistrados, ministros. O sea, gente capaz, estudiada, estudiosa. O sea, aunque hayan sido recomendados, pero bueno, pues es el primo que estudió Derecho cuando menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí supuestamente lees mucho y después veo las sentencias, no tienen falta de autógrafos. Muy bien. Y después dicen una serie de barbaridades que me quedo. ¡Guau! O sea, entiendo que estés defendiendo tus privilegios, los estén súper bien, súper bien. Pero que digas tantas barbaridades, honestamente sí me saca de onda. Sí, es este nivel de gente, ¿no? Bien lo dices, que son los que escuchan a las Raki, los que creen, como decía Camín, ¿no? Que todos somos idiotas menos ellos. Ellos sí son muy inteligentes. Y que entonces no nos pueden explicar porque los que no entendemos somos nosotros, ¿no? Y es algo tan básico, ¿no? Eres un trabajador del Poder Judicial. Creo yo que hasta para ser parte de la oposición está bien. Bien, digo, es sana una oposición y no tiene por qué todo mundo aplaudir lo que dice López Obrador. Pero mínimo si lo vas a criticar, que tenga sentido tu crítica, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Cuando decían lo del INE, ¿no? El INE no se toca, ¿pero por qué? Bueno, ya platicaste un poquito del contexto histórico. El tema de los plurinominales, que me parece que también es un buen debate. Si deben desaparecer o no, porque eso representa. Lo que quieras y mandes. Pero en temas de Poder Judicial no tienen un solo argumento. Ni uno solo. Porque los ha ido desactivando el mismo presidente, dejando claro que no les va a afectar en lo más mínimo a ellos. Pero es claro también. Ellos saben que le deben el trabajo a su tío, a su primo, a su compadre. Que gracias a él están ahí trabajando y ganando un buen dinerito. Y que pues a final de cuentas, no hay que morder la mano que te da de comer. Y ellos dicen, bueno, pues me echaron la mano para entrar aquí. Ni modo que no voy a ya marchar por el sueldo de mi tío, el magistrado, el ministro de Bujeres de Distrito, ¿no? Eso es, creo que en general es eso, ¿no? No hay más porque no hay argumentos. Y cada vez pues quedan exhibidos. Pues como son la misma gente. Los mismos jueces son los mismos que marchaban por el INE. Los mismos que marchaban por Xochitl. Los mismos del Frente Cívico Nacional. Son los mismos, ¿no? Y ahí está de nuevo demostrando su clasismo y su racismo. Que eso es lo que los caracteriza. Bueno, en otro tema, fíjate hablando también de jueces. Chécate esta nota, es insólita. Juez ampara a Germán Larrea para ser expropiado por una expropiación de 1908. Sí, leyeron bien. ¡1908! ¡1908! Cuando Porfirio Díaz era presidente de este país. Ahora Germán Larrea quiere cobrar una indemnización, que es una locura. Y un juez le está dando la razón. Increíble. Esto es un rato que tiene, está intentando cobrar una expropiación de un predio. Pero el juez sexto distrito en Boca del Río, Veracruz. Ah, donde es el panista, están los llunes. Dio entrada al amparo y resolvió que el corredor interoceánico, o sea, la 4T, tiene que indemnizar a Ferrosur, que es Grupo México, la empresa Germán Larrea. ¿Por qué? Porque está afectando sus intereses por la expropiación del predio Hacienda de Tierra Nueva, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, que fue perpetrado esta expropiación en 1908. Hace poco más de 112 años. O sea, ese tema de la prescripción del delito quedó evidentemente muy rebasada, ¿no? Sí, sí, sí. Que se lo cobran a Porfirio Díaz. Estaría pidiendo 9.500 millones de pesos de indemnización Ferrosur. Y ya le dieron un amparo, un juez. O sea, es una auténtica locura. Y esto es el extremo de lo absurdo que es ahorita nuestro sistema judicial. ¿No? O sea, es insólito. No lo puedo creer. El obrador incluso lo reveló en la mañanera, leyó la carta que le mandó a la Marina y se quedó anonadado. Y dijo así algo que sí es preocupante, porque ya está el amparo, ¿no? O sea, se va a combatir, pero ya está la orden de que sí le pague 9.500 millones de pesos a Ferrosur por esta expropiación de tiempos de Porfirio Díaz. Es increíble esto. Sí, no, no. Bien lo dices, ¿no? Dije, bueno, ¿cómo puede ser que un caso así no haya prescrito? Pero bueno, que eso parece que no les importa, ¿no? Ya ni siquiera es tan relevante lo que diga la Constitución, lo que marque la ley. Porque bien lo decían entre ellos, ¿no? Ya no es... ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues lo que diga Norma Piña. Así de fácil. Oye, pero es que hay un artículo. No, no, no importa. Si Norma Piña lo quiere así, así se va a aplicar. Dice 112 años. Y bueno, este nuevo pleito, ¿no? Que bueno, ya vemos que no es solamente el cínico, vulgar y ambicioso de Ricardo Salinas Pliego, el único que quiere sacar su tajada. Y recordamos, ¿no? Que esto es una especie de venganza de parte de Germán Larrea, porque acuérdense que el presidente López Obrador le arruinó su plan de comprar a Urbanamex. Con lo cual, pues intenta de nuevo... ¿Y se acuerdan ustedes cuánto era lo que iba a pagar Germán Larrea por la compra de Urbanamex? 10 mil millones de pesos. Lo mismo que está solicitando que se le dé. Entonces, es una venganza. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.